La jurisdicción nacional hoy por hoy tiene que haberse con la jurisdicción internacional de dos tipos, la jurisdicción universal y la jurisdicción regional. Y en muchos casos la jurisdicción universal se encuentra supraordinada, como en el caso de la Unión Europea, a la propia jurisdicción nacional. Y también tiene que haberse con esta jurisdicción nacional con las peculiaridades, los particularismos de los pueblos indígenas.